¡Hola a todos! Hace una burrada que no grabo una pelea de taberna. Y la verdad es que he leído esta y me ha parecido tan caótica que he dicho, esto lo tengo que grabar, esto puede ser muy bueno. Se busca sirviente para Jogsaron. Ayuda a Jogsaron a encontrar a un buen sirviente. Tu mazo está lleno de aspirantes que lanzan un hechizo aleatorio, un objetivo aleatorio cuando los juegas. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hechizos aleatorios! Por doquier contra todo Cristo. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Yo creo que nada. Tengo la ventana abierta, como es lógico, por razones lógicas, así que se va a oír a los estridentes niños del parque. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace la voz en inglés? ¿Ya me las habéis cambiado? ¿Seis cabrones? Oye, esto no lanza ningún hechizo. Ya me estáis liando. ¿Cómo que hello? ¿Cómo que hello? Pero... ¿Qué me han cambiado? ¿Qué me han cambiado las cosas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, toma! ¡Toma por culo! ¡Guau! ¿Qué cojones se supone que tengo que hacer contra ti? inflinge o no daño a todos los esbirros enemigos esto está bien, pero... ¿qué cojones? ¿qué cojones de verdad, Tun? ¿qué cojones? ¿qué cojones de verdad? ¿qué cojones de verdad? ¿qué cojones de verdad? después de que lances un hechizo inflinge dos puntos de daño que se dividen aleatoriamente entre todos los enemigos eso está guay dentro de lo que cabe ah, toma por culo toma, 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 toma ahora toma, venga, pum sí, ¿por qué no? o sea, cada vez que invocas a alguien se hace un hechizo aleatorio ahora lo he entendido vale tendría que haber sacado esto normalmente me gusta guardármelo porque ese puntito de daño puede venir muy bien uso la moneda y me saca esto con un matar voy está, está, está chulo está muy chulo toma pillaje jajaja dame, dame hostia, un maleficio oh oh, oh uy, uy, uy me gusta lo que veo me gusta mucho lo que veo una barrera de hielo una barrera de hielo para ti para siempre para tu cara la verdad es que ahora sí me gusta más este modo eh, ande, ibas toma barrera de hielo toma barrera de hielo oh ahora, ahora bájamela la barrera corre oh oh no, eres malvado pero yo lo soy más maleficio toma por culo toma por culo hola vamos, que dice no te veo muy cabreada Jaina en serio no sé que por suerte no he invocado ningún borlock lo cual es bueno robo una carta un provocar me puede venir muy bien eh cuatro mmm necesitaría dos cartas de tres que va mejor después de glances un hechizo infligue dos de daño o esas cosas nazis vale a mí y mejora toma yuhu sí una hacha pesada eso me viene bien dentro de lo que cabe ala oh 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 toma ¿te gusta mi magia? ¿la magia del hacha? mi hacha es pesada y te va a dar lo tuyo va por dios ala y torbellino también venga ala 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 no bueno esto ya lo tengo que sacrificar contra esto ah pues no claro aún no ha pegado claro tiene tiene sentido obtiene son punto de daño con hechizos lo cual está muy bien cuatro y me deja con tres que no tengo nada pero es que son todo cuatro amigos míos yo creo que voy a robar una carta no provocar vaya esto bueno toma por culo toma toma chote ala no sé hello es que está con lo que voy a decir el hola ¿qué tal? hola mi magia te hará pedazos mmm pero bueno pero bueno vale aleatorio ¿qué? pero 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 no 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 mi secreto no escudo de vino grito de batalla otorga más dos a dos a tu cetún pero no era una pedra yoxaron mira ponga por culo wow y me tira un estimular así de guay bola jodete supongo que el más uno de daño con hechizos es para siempre o solo durante el turno ¿qué dices? ala jódete me puede haber caído este pero bueno tampoco se puede pedir todo en esta vida y esto es a la comienza de tu turno otorga oh oh he perdido vaya por dios bueno ahora al menos lo he entendido aunque eh voy a mirar a ver si si puedo arreglar lo de las voces porque es que no me mola nada nada tiene gracia porque me pone que están los las voces y los textos en castellano pero a mi me hablan en inglés vale si sale hechizos aleatorios que pueden afectar a todo el mundo creo que lo que más me va a gustar va a ser el paladín Lady Liadrin estoy eligiendo personajes estoy eligiendo mazos porque creo que estoy eligiendo mazos os estoy tirando con mi mazo normal wow no desde luego no esto son cartas nuevas no las tengo ni de coña invoca un murloc aleatorio wow último aliento otorga escudo divino a un esbirro amistoso y estará molan huevo porque debe estar Fulgen por ahí vale nada 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 ahora puedo sacar esto refuerzo mientras la campeona desinteresa está ahí bien estará todo guay y eso vaya puedo sacar esto ya o puedo empezar a llenar de demonios la verdad es que terror de fatalidad otro diablillo como como que nutrir que que oh oh destruye el arma de tu oponente y roba una cantidad de cartas equivalente a su durabilidad oh Harrison Jones que alegría verte adiós para tu cara wow que si he hecho bien madre mía al siguiente puedo usar usar si el pacificador al door pero vaya muy bien muy bien ajá vale muy bien GG inflinge dos puntos de daño a todos los esbirros con último aliento me da que no cambia tres esbirro a uno no a un esbirro amistoso me gusta favor divino favor divino la verdad que no fuera toma wow soy la paladina que no deja de usar demonios y proteger a sus demonios y sacar demonios mayores mientras todo lo que no sean demonios debe ser destruido excomulgado y aniquilado purgado ala muy bien en el mejor momento te has curado oh 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 que que haces añade a tu mano una carta aleatoria de la clase de tu oponente de lo que tu digas ah pero amigo no mi murloc anda toma vale una carta de tres que voy a sacar pues no se hombre ya debería sacar a esta lag el próximo turno le pasa que lo de empezar a sacar murlocs aleatorios esta muy bien querais que no bueno el ejército no has elegido mucho destruye el arma de tu oponente hola que hostia te has pegado a tu sola no cada vez que muere otro murloc amistoso robo una carta oh eso está curioso cambio de ataque no infligidos a los que tengo último aliento no provocar si vale ajá perfecto me gusta si porque no hola eh la toma por culo toma otra hostia pa ti wow esto va a ser una victoria contundente para Lady Liadrin pues no tiene un pirata no vale vaya por Dios bueno al menos esto ya ha terminado esto ya ha terminado ya ha terminado tomo no te rindas quería ver los hechidos que me podían salir victoria vamos a abrir nuestro sobre digo nuestro pero es mío veamos quiero abrir mi sobre y un guardia vil eso está muy bien descargar lámpagos para variar lo de siempre oh cosas que apenas tengo ya podrían ser me cosas guays estoy ahorrando para una isera así de guays pues nada espero que os haya gustado esta pelota a ver está muy curiosa jugaría más y me diera más premios pero va a ser que no hasta otra gracias